¡Holi ratas de dos patas! Yo soy Bel, este en nuestro canal se llama BeliSweet y aquí estoy un día más con vosotros. Lo primero de todo daros las gracias por la acogida que ha tenido el vídeo de la semana pasada, el haul de Aliexpress, súper agradecida como siempre. Ya sabéis que esto no sería posible si nadie me viese y me apoyase, así que os doy las gracias. Y nada, sin más dilación, hoy os traigo un vídeo que hacía mucho tiempo que quería hacer, pero por H o por B no lo he hecho antes porque quería probar las cosillas. Me hubiera gustado hacerlo antes, sinceramente, porque estos productos yo la mayoría los utilizo en otoño-invierno y ahora ya los voy a dejar de utilizar porque estamos en época ya de más primavera-verano, pero bueno, no pasa nada porque hoy este vídeo se va a quedar ahí y lo podéis ver y lo podéis volver a ver otra vez de cara al otoño, no hay problema, ¿vale? Como habréis visto en el título, pues os traigo una review más o menos, mi opinión de productos de la marca The Ordinary. O sea, lo que viene siendo en castellano parlante, The Ordinary, que es una marca que se ha hecho muy famosa en los últimos años y sé que hay mucha gente que la conoce, pero mucha gente quizás no. Así que yo voy a aportar mi pequeño granito de arena a este campo, así que si os interesa el tema y os apetece quedaros, pues empezamos ya. Así, a modo de pequeña introducción, os contaré que The Ordinary pertenece a un grupo global que se llama The CIEM, que tiene como tres marcas visibles principales, ¿vale? Una de ellas es la que vamos a hablar hoy, que es The Ordinary, otra es Ilamide y la otra es NIO. Bueno, lo dicho, hoy nos vamos a centrar en The Ordinary, es una marca que se caracteriza por tener una calidad de la hostia, unos principios activos muy buenos, poquitos ingredientes concentrados, pero a un precio asequible, cojonudo, fetén para todos los bolsillos, ¿vale? Un producto que a lo mejor en otra marca te cuesta 50 pavos fácilmente, pues aquí lo encuentras por 6-7 euros, me parece que está genial, tienen un packaging muy sencillito, no se matan mucho, ¿sabéis? Ni en el packaging, ni en... no tiene fragancias, ni aromas los productos, no es nada así en plan visual para que, como el típico marketing que tú ves y dices, oh Dios, y te entra por los ojos. No, esto es súper sencillo, pero lo que nos aseguramos es de que el producto que viene dentro, el contenido, es de muy muy buena calidad, ¿de acuerdo? Así que voy a comenzar ya enseñándoos los productos. Bueno, voy a ir así un poquito por orden de cómo la marca tiene englobados los productos. Vale, yo tengo 7 productos de esta marca, son los 7 que he probado, no he probado ninguno más, hay muchísimos productos y... el primero de ellos que os quiero enseñar está englobado en el grupo 1, que sería la vitamina C. Vale, en este caso yo tengo este producto. Ahí lo veis. Este es el ácido L-ascórbico en polvo 100%. Viene presentado en este frasquito de cristal y en esta, bueno, en esta cajita que viene todo en francés y en inglés, pero en este caso viene una pegatinita con las cosas en español. Vale, si abrimos el producto, lo dicho, es en polvo, es el único producto que yo tengo en polvo y viene con una cucharita pequeñita para coger la cantidad necesaria. Vale. ¿Qué es la vitamina C? Pues la vitamina C es un antioxidante súper potente que aclara el tono de la piel y ayuda también a reducir los signos de envejecimiento. Hay varios tipos de vitamina C en The Ordinary. Los hay también en modo crema. Yo en este caso me cogí el formato polvo. No es lo más cómodo del mundo, pero es la forma más pura de vitamina C porque es 100%. Vale. Está formulado para mezclarse con otros productos. Este polvito. Yo en mi caso lo mezclo con la esencia, que es el paso de mi rutina que realizo a continuación del tónico. O sea, el primer paso que realizo de tratamiento lo mezclo con esto. Lo utilizo lo primero porque me da la sensación de que así va a penetrar mejor que no si lo utilizo. Lo último después de echar ya mil capas de cosas. Entonces, yo echo un pan y medio de mi esencia. Ahí cojo la cucharita de este producto y echo un poquitito. Lo mezclo con el dedo, que se mezcla súper bien, y me lo aplico en el rostro. La marca nos dice que cuando empezamos a utilizar este producto las primeras una o dos semanas vamos a sentir un hormigueo en nuestro rostro hasta que nos acostumbremos a él. En mi caso, nunca he notado nada. Ni el primer día, ni el segundo, ni la segunda semana, ni nada. Vale. Eso ya también depende de la tolerancia de nuestra piel. Yo lo he dicho, no noté nada. Me gusta este producto. Reconozco que no es lo más cómodo, que quizás la próxima vez cuando termine este utilice otro en formato crema porque es a veces un poco rollo en plan... No sé, da como pereza, ¿no? Utilizar esto así en plan cucharita que parece que estamos cocinando, pero bueno. Y después, lo que sí se puede mezclar con todos los tratamientos excepto, por ejemplo, en mi caso el que me interesa es que no se puede mezclar con la niacinamida que es otro producto que yo tengo que os enseñaré después porque la niacinamida puede alterar al ascórbico, ¿vale? Puede afectar a su integridad en forma pura. Entonces no se puede mezclar con el porro de más. Muy bien, lo he dicho. Creo que la vitamina C es un producto muy bueno. A mí me está gustando mucho y lo he dicho. Como no me da reacción de ningún tipo, pues la sigo utilizando. Y muy bien, yo os la recomiendo. En este caso el envase trae 20 gramos y vale 5,80 y viene pues en este frasquito oscuro para protegerse de la radiación solar. Segundo producto que os quiero enseñar entra, se engloba dentro del grupo 2 que serían los ácidos directos. En este caso, pues os voy a enseñar el ácido acelaico en suspensión al 10%. Este producto viene presentado en un envase en un tubo de plástico, como si fuera una cremita. La textura es como si fuese una crema que parece muy densa pero como veis se extiende y se absorbe muy bien. Vuelvo a repetir que ningún producto de Ordinary tiene fragancia ni aroma, ¿vale? No hay nada que huela. En este caso trae 30 mililitros y su precio lo tengo aquí 7,20 euros. Este es un ácido muy efectivo contra el acné. ¿Vale? ¿Por qué? Porque impide el crecimiento de las bacterias que provocan el acné y además previene también la inflamación y reduce un poquito el enrojecimiento. Personas con granitos como yo pues es un producto a tener en cuenta. Como veis los precios son muy buenos y yo este producto lo utilizo por las mañanas a modo de prebase antes del maquillaje. Me da la sensación de que el maquillaje se adhiera muy bien a la piel después de aplicar este producto. Vale, utilizo mi crema normal después si voy a salir mi protección solar y después esto lo he dicho a modo de prebase antes del maquillaje y muy bien yo este producto en combinación con los demás que tengo para el acné pues me están controlando muy bien la piel y guay. A veces sí que me da la sensación que este producto quizás me matifique un poquito de más el rostro. Ahora que no lo tengo sabéis que tengo la piel mixta no tan grasa quizás como antes me está cambiando y tengo alguna zona así un poquito deshidratada entonces como que matifica un poco. Tampoco lo utilizo a diario vale, solo lo utilizo lo dicho a modo de prebase cuando me maquillo así que bueno está está guay. Segundo ácido directo que yo tengo es el ácido glicólico al 7% este producto os lo he enseñado ya en mi vídeo del paso 3 de la rutina coreana exfoliación que por si no lo habéis visto os lo voy a dejar por aquí arriba también en la cajita de info que me parece un vídeo interesante y os hablo también del vale. Os había comentado fijaros lo que me queda un culín de nada y que cuando lo termine lo voy a dejar ya hasta hasta el otoño no lo voy a utilizar en verano porque los ácidos mucho cuidado con ellos ya os lo dije en ese vídeo que hay que proteger siempre muy bien el rostro después de utilizarlos con protector solar porque si no nos pueden dar manchitas vale porque los ácidos esfolio en nuestra piel y nos la dejan muy expuesta a la radiación solar en este caso envase de plástico viene presentado con un tapón metálico al igual que el al igual que el ácido ascórbico que os enseñé antes con un tapón así más pequeñito metálico pero también nos trae esta boquilla de plástico así giratoria para ponerla y aplicar el ácido trae 240 mililitros y su precio 8,70 es uno de los productos más vendidos de la marca de hecho yo lo tengo desde hace un montonazo y unos meses allá atrás cuando hubo un boom de la hostia que yo ya lo tenía se agotó en todas partes alguien me preguntó por él le dije y quiso comprarlo y estaba agotado en todas partes entonces nada es glicólico es un ácido AHA alfa hidroxiácido que está más concretamente enfocado para pieles dañadas por el sol para pieles con arrugas yo a mi parecer creo que para pieles más maduras que la mía o para pieles así secas entonces es un producto que no es de mis favoritos vale funciona bien pero no es lo que lo que yo considero que es ideal para mi piel si nunca habéis probado este producto os aconsejo que primero utilicéis el ácido láctico que también es una AHA y es un poquito más suave que este para ir empezando mejor de forma creciente porque además estos productos como que la piel se acostumbra muy pronto a ellos sabéis como los medicamentos entonces si lo utilizamos muy continuo muy seguido va a dejar de hacer su función porque la piel se va a acostumbrar a él entonces empezar primero de poquito a más y descansar vale yo lo he dicho primavera-verano pues mejor descansar de él mejora la luminosidad y la textura de la piel va genial yo lo utilizo solamente tres veces por semana vale no recomendaría utilizarlo más que eso siempre por las noches y lo sustituyo por el tónico esos días o sea lunes, miércoles y viernes en lugar del paso del tónico pues utilizo esto con un algodón grande un poquito y me lo paso por todo el rostro y nada pues también muy bien pero lo he dicho para pieles con granitos recomiendo más los BHA ya lo había contado en el otro vídeo el tercer ácido directo del que os quiero hablar y el el último que yo tengo hay más vale pero el último que yo he utilizado y que tengo es el ácido salicílico al 2% a partir de ahora todos los productos que os voy a enseñar vienen presentados en un envase así de cristal en 30 ml trae y viene con en formato gotero vale me recuerda a los envases de farmacia antiguos de toda la vida es como muy minimalista esto vale queda bonito en plan a la vista no sé muy muy cookie vale el salicílico lo he dicho un BHA perfecto para pieles acnéicas con poro dilatado es lo más eficaz para el acné vale a ver trae 30 ml lo he dicho y su precio 5,30 este producto nos ayuda a exfoliar las paredes internas de los poros actúa más en profundidad que el glicólico que el AHA vale lo he dicho de todo esto se hablé también en el vídeo 3 de la rutina por eso os lo he dejado ahí para que lo veáis si no lo habéis visto porque va todo un poquito en consonancia si lo utilizamos también por todo el rostro nos va a ayudar a largo plazo también a mejorar la luminosidad del rostro yo en mi caso no lo utilizo por todo el rostro porque me parece too much vale lo utilizo simplemente en las zonas conflictivas de mi rostro que son por ejemplo barbilla un poquito mejillas alrededor de la nariz aquí donde tenía mi amigo Antonio el domingo pasado mi granito que aún sigue un poquito ahí zona de la nariz poros vale un poquito así tiquití no lo utilizo por todo el rostro a no ser que por ejemplo tenga un granito concreto en una parte y entonces lo aplico ahí de acuerdo lo utilizo solo por la noche lo he dicho todos los días yo utilizo este ácido fijaros como lo llevo por aquí es uno de mis productos favoritos de la marca yo si tenéis acné de verdad toco serrín madera pero desde que utilizo esto apenas tengo granitos a ver me puede salir obviamente cuando tengo la regla el típico granito pero de verdad el último viaje que hice a Madrid no me lleve este producto porque es de cristal y demás y tenía miedo tal cambié esos días la rutina no utilice el salicílico y volví a casa y yo creo que entre la mezcla de comer mal fuera de no utilizar mi rutina habitual me salieron un montón de granos os lo prometo o sea la próxima vez que me vaya de viaje me lo llevaré no sé si en otro envase si que haré pero no me puede faltar porque me ha cambiado la vida en el aspecto granitos así que recomendadísimo y lo dicho es que 5 pavos esto es muy 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 barato dura un montón porque utilizas muy poquita cantidad no utilizar mucha porque después si no esto se convierte como en una babilla no sabría decir o sabes como que hace como un poquito de espuma si utilizamos mucho hay que utilizar muy poquita cantidad que es suficiente vale y pieles sensibles pues cuidado a ver lo que os digo siempre si nunca habéis probado estos productos utilizar un poquito solo probad en una zona concreta para ver como reacciona vuestra piel pero yo estoy in love pasamos al grupo 3 que engloba hidratantes y aceites en este caso tengo un producto que es el ácido hialurónico al 2% más vitamina B5 uno de los productazos estrella de la marca también es el último producto que he introducido en mi rutina lo tengo desde hace tiempo pero he estado utilizando otros productos primero y no lo quería estrenar como veis llevo muy poquito utilizado vale los demás le he estado dando caña durante varios meses también para contaros el vídeo con experiencia pero en este caso pues esto lo llevo utilizando muy muy poquito también presentado en un envase de 30 mililitros de cristal con gotero al igual que el salicílico que os acabo de enseñar y su precio 6,80 un precio increíble teniendo en cuenta que este mismo producto por ejemplo de la marca la Roche-Posay debe de valer como unos 20 pavos el hialurónico es caro y este producto tiene un inci maravilloso para el precio que tiene vale yo este producto lo utilizo todas las mañanas en el paso del serum después de la esencia utilizo esto ¿qué noto yo con este producto? como que me rellena la piel vale es un producto en formato así como gel un poquito pegajosito pero no tengamos miedo porque no aporta nada de grasa y lo dicho o sea deja la cara como notas la cara como rellena te queda la cara un ratito pegajosa pero muy poquito se absorbe muy rápido y de verdad es que es otro rollo no sé es increíble y después la vitamina B5 nos ayuda a aumentar el poder de hidratación perdón de la piel por lo tanto la combinación de los dos del hialurónico y de la vitamina B5 es como perfecta es un producto de verdad que merece las buenas críticas que tiene porque por el precio es increíble yo este producto concretamente lo recomiendo para pieles así jóvenes como yo en plan de 20 de 30 como mucho hasta 35 40 a partir de ahí utilizaría el Buffet que es otro serum que también tiene hialurónico pero es más potente vale para pieles un poquito más maduras nada lo dicho este producto lo voy a utilizar todo el año porque no hay ningún problema ni ningún conflicto con el sol se puede utilizar mañana y noche y maravilloso de verdad os animo también a probarlo para rellenar un poquito líneas de expresión tacatá súper bien y los dos últimos productos que os quiero enseñar están los dos englobados en un grupo que se llama más moléculas el primero de ellos otro también bastante conocido de la marca que es la solución de cafeína al 5% más EGCG que os voy a decir que es eso porque es acojonante glucósido de galato de pigalocatequina o sea hasta luego Mari Carmen EFGC y punto pelota porque como tengas que decir eso estás hasta mañana en este caso también presentado un envase con gotero pero envase protector contra los rayos UV porque este producto que os acabo de decir el EGCG es sensible a la luz entonces para protegerlo de los rayos solares lo utilizo todas las nos dice aquí que se utiliza mañana y noche yo lo utilizo solo por las mañanas en el contorno es un producto para el contorno de ojos vale que nos dice la marca para que sirve pues nos va a ayudar a reducir la hiperpigmentación de la ojera y también a reducir un poquito la hinchación las bolsas yo bolsas no tengo entonces sobre ese tema no os puedo hablar pero sí que tengo tenía ahora tengo un poquito menos la zona de la ojera bastante oscura bien sea por herencia bien sea porque si punto o porque duermo bastante mal entonces desde que llevo utilizando este producto que lo llevo pues así como por la mitad he notado la ojera con menos pigmentación muy guay 6,70 euros 30 mililitros miro para abajo porque tengo aquí la chuleta ojo yo no lo sustituyo por mi crema de contorno de ojos vale porque esto no hidrata yo no noto que me hidrate simplemente es para la pigmentación entonces utilizo esto muy poquita cantidad aquí tiqui 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 y cuando se absorba utilizo encima el contorno de ojos lo utilizo por la mañana y por la noche no porque utilizo por la noche un contorno que es muy denso y me parece ya too much para la ojera nada más que os animo también a probarlo porque a mí me está yendo muy bien y deciros que el famosillo este producto EGFG es se extrae de las hojas del té verde vale cafeína y té verde muy guay para la ojera último producto ya también en más moléculas niacinamida al 10% más zinc al 1% la niacinamida es la vitamina B3 voy a mirar aquí la chuletilla 30 ml también como todos los goteros precio 5,90 super super barato ideal este producto para pieles con imperfecciones como la mía ¿por qué? porque aporta luminosidad porque unifica un poquito la piel y nos controla un poquito la producción de sebo vale corrige un pelín el tamaño de los poros textura en gel transparente que se absorbe genial o sea se absorbe en segundos no es nada pegajosa yo esta sí que lo utilizo por todo el rostro en plan bueno cojo el gotero pongo una gotita aquí otra aquí otra aquí otra aquí y otra aquí y raca ra raca ra al extenderlo se convierte como en agua de verdad super guay la piel lo absorbe rapidísimo se supone que también nos reduce un poquito el enrojecimiento y la congestión para granitos que ya están ahí desde hace como tiempo ¿qué pasa con este producto? que como os decía antes tiene conflicto con el ascórbico si lo utilizamos junto o bien mezclado o bien en la misma rutina este producto contrarresta no va a dejar hacer bien su función la vitamina B no va a dejar hacer bien su función a la vitamina C entonces ¿qué podemos hacer para ello? pues lo ideal es utilizar la niacinamida por la mañana y el ascórbico por la noche que es lo que yo hago este paso lo utilizo justo antes del dialurónico entre la esencia y el dialurónico y el ascórbico por la noche ojo controla la grasa pero no nos va a controlar el acné vale para eso tenemos el acelaico o el salicílico de los que os he hablado antes pero sí que minimiza un poquito el tamaño de los poros entonces ayuda un poquito todo así mezclado pues nos deja la cara bastante bien vale otro producto que también me encanta este creo que es el que más gastado llevo junto con el glicólico me queda nada y menos también recomendadísimo y ya están todos los productos realmente si me tuviese que quedar con tres de los siete que yo tengo me quedaría con la niacinamida que os acabo de enseñar con la cafeína para la ojera y con ¿dónde está? vale aquí y con el salicílico para los granitos vale el dialurónico también me está gustando mucho pero como llevo muy poquito tiempo utilizándolo no es algo que pueda dar mi opinión tan tan bien vale así que nada que os recomiendo mucho esta marca porque lo he dicho tiene un precio muy bueno y los productos funcionan muy bien que cualquier duda que tengáis me lo dejéis en comentarios ya sabéis que yo tampoco soy experta en nada pero en lo que pueda os intentaré ayudar y nada más que espero que os haya gustado que os haya sido útil este vídeo si es así me dais un like grande para apoyarme si es la primera vez que me veis os invito a que os suscribáis por aquí abajo en el botón rojo que es gratis y a mí me apoya muchísimo me da fuerza para seguir adelante os envío muchos besos que tengáis una muy feliz semana como siempre gracias por seguir ahí detrás y nada feliz vida chao ¡Gracias! Y otra vez Let's ride Dominicans Moriguas Hands up On your feet Everybody Come on No hay pa' nadie Pa' Y me fui con los bachateros Aventura Nasty Gracias por ver el video.